Antes de continuar con la grabación del especial navideño, queremos hacer un alto en esta fecha tan especial. Lo más importante es compartir en familia un momento tan lindo. Por eso queremos invitarlos para compartir con nosotros de un capítulo especial, el 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todo el personal de Teletica Canal 7, a los patrocinadores, pero muy en especial a todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!